Samuel Miranda Soto, presidente del Grupo de Comerciantes Juntos por el Pitillal, informó que más de 100 establecimientos de esta delegación estarán participando en el Buen Fin que dará inicio este próximo 17 de noviembre. Del 17 al 20 de noviembre de este año se llevará a cabo la edición número 13 del Buen Fin, programa que invita a las empresas a ofrecer promociones y así incentivar el consumo entre la población y este año se espera la participación de más de 5.000 establecimientos de todos los giros comerciales. Miranda Soto destacó que están hablando con los comerciantes para que realmente respeten los descuentos en este Buen Fin y así la gente pueda ir a comprar sin que se vea afectada su economía. La gente aproveche y que sea consciente las personas porque de repente hay cosas que compran que no lo requieren tanto, entonces sean conscientes todos nuestros clientes que haga su consumo muy certero. Cabe destacar que para que todos los comercios que estén participando en este Buen Fin respeten los precios de los productos o servicios que estarán ofertando, la Procuraduría Federal del Consumidor de la región estará implementando un operativo con brigadas de verificación, así como atención a los ciudadanos en sus compras. Con imágenes de Liceo Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.